Una de las mejores formas de aprenderse algo es relacionándolo. Vamos a intentar aprender los días en inglés relacionándolo con algo. De hecho con su origen. Thursday. Friday. ¿Tú te acuerdas, Noelia, o no? A ver, del que no me acuerde me lo busca tú. ¡Espera, espera! Que se lo quiero decir yo. Que se lo quiero decir yo. Sunday es el día del sol. ¿Vale? Sunday. Ahí está. Sunday. Monday es Moon. Moon es Luna. El día de la Luna. ¿Vale? Sí. Saturday es el día de Saturno. Thursday es el día de Thor. Thor es el dios del trueno. Ahí está. ¡Y él, Noelia! ¡Bien! Thor, sí, el de Marvel es ese. Ese Thor. No, hombre, el de la mitología. Mitología. Luego era otro, que era Odín, que era... Es que ya no me acuerdo. ¿Nada de Thor? No, no. Loki no... Odín es el padre. ¿Tú te acuerdas o no? Padre... No, no, no. Tuesday, no sé de dónde venía. ¿Búscalo? Nos quita los móviles. Nos quita los móviles. Pero el profesor nos quita los móviles. En la grabación. Vamos a buscar. Dos días en inglés. ¿Y Moon qué digo es? ¿Móvil? La Luna. ¿Móvil? ¿Amor al mundo? Sí, sí. Vamos a ver las copas. Monday, Monday. Vamos a ver. ¿Qué pasa? 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 Aquí está. No está. Estoy buscando. El padre de Thor. Loki. Está bien, yo me lo pasé como un enano. Es que a mí no me puedo preguntar, porque yo soy fan de Marvel. Os voy a pegar un bimbazo a cada uno. Aquí está. Silencio, por favor. Silencio.